hola chicos buenos días buenas tardes buenas noches como estáis espero que estéis bien como siempre y a partir de este fin de semana ya hayamos podido coger fuerzas para salir a pasear y hacer deporte claro que sí bueno espero veros muy pronto seguro que el año que viene estamos ahí dando caña lo bueno es que nuestras aulas son grandes y podemos ahí repartirnos bueno pues nada en esta clase de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de las pasivas vale que vimos la semana pasada porque ha habido gente que me ha mandado los ejercicios de pasivas tenían bastantes dudas y tal así que conviene que repitamos un poquito y aunque sea un poco redundante pero bueno así yo creo que nos vamos a enterar bastante mejor vale chicos y luego vamos a ver un vídeo de cocinitas como hacer una tarta de chocolate más concretamente de orión pues nada sin más dilación empezamos con el vídeo pues nada genial chicos si os parece vamos a empezar a repasar las pasivas vale antes de poneros a hacer el ejercicio quiero que atendáis un poquito de esta explicación que es un poco un resumen de lo que os hice el otro día así que tampoco nos vamos a agobiar yo creo que lo mejor para entenderlo es hacerlo con este cuadrito para aquellos que les cueste hacer las pasivas en castellano vale es utilizar este cuadrito que a unos cuantos la verdad os está costando vale primero lo que tenemos que ver es la frase en voz activa en qué tiempo verbal está en este caso presente simple presente continuo pasado pasado continuo presente perfecto futuro modales son infinitivo vale entonces en este caso el ejemplo que nos ponemos es en presente simple sujeto hay verbo right y complementos alert vale entonces qué es lo que tenemos que coger para hacer bien una pasiva esta es la voz activa no pues en la voz activa los complementos en la voz activa pasan a ser el sujeto de la voz pasiva veis que es lo mismo es como que se cambian de orden entonces a write a letter escribo una carta como hago yo esta frase en pasiva pues una carta es escrita entonces qué es lo que tengo que hacer tengo que poner en este caso que es el presente simple tengo que poner el verbo no tuviera en presente y es vale porque con ir sino con ar pues porque estamos hablando de una carta entonces una carta chicos una carta es escrita vale entonces este es aquí lo tengo y ahora tengo que decir escrita escrita es el participio pasado este pp vale que estos pp es acordaos que son la tercera columna v3 vale de la lista de verbos irregulares o añadiendo le ed si son regulares vale la lista si son irregulares o añadiendo le ed si son regulares entonces aquí quedaría como una carta es escrita vale es que una carta una carta es escrita recordad que después de esto podemos poner by me por ejemplo bueno por ejemplo no porque el sujeto soy yo y esto se puede omitir vale y así con todos los tiempos verbales tampoco me voy a detener más vale porque se hace así con todos los tiempos verbales en el presente simple se pone el verbo to be en presente simple en el pasado simple que aquí está en pasado simple se pone el verbo to be en pasado veis que pone was no was aware vale en este caso was porque una carta es singular y luego el participio pasado siempre hay que poner el participio pasado el verbo to be de una manera más luego el participio pasado de qué manera pues la que nos dice la tabla cuando la voz activa está en presente perfecto y luego el verbo to be hay que ponerlo en presente perfecto ha sido ha sido escrita vale lo veis seguimos los modales debo escribir una carta y más la italia el predicado es el sujeto una carta meto primero el modal luego el método el verbo to be vale en infinitivo y luego por supuesto el pp aquí se nos había olvidado poner el pp y así con todas presente continuo en voz activa en writing a letter pues una carta vas a ser sujeto is being written lo único que tengo que cambiar es el verbo to be aquí vale que pongo is con a letter vale pongo is con a letter porque es singular está siendo el verbo to be lo pongo con ing está siendo escrita pasado continuo i was reading a letter estaba escribiendo una carta pues una carta estaba siendo escrita escrita vale pongo en vez de en presente continuo pues en pasado continuo was being written y como siempre el pp en todas el pp vale future i will write a letter pues lo que tengo que hacer es poner el verbo to be con futuro will be y luego el pp ya está i have to write a letter tengo que escribir una carta una carta tiene vale este es ahora en presente to be en infinitivo luego to be y luego el participio pasado vale vamos a ir vamos antes de corregir a hacer este ejercicio y ahora ya os dejo que lo hagáis dice marcos was using the ipad marcos estaba usando el ipad vale lo primero que tengo que identificar es cuáles son los complementos en esta frase pues estos no pues esto va a ser el sujeto de ipad vale esto va a ser el sujeto y ahora me tengo que fijar en que tiempo verbal está esto esto que es esto es un pasado continuo no pasado continuo que es lo que tengo que hacer con el verbo to be tengo que poner primero el was vale en este caso was porque el ipad es un un singular no es notable was luego que es lo que tengo que poner que me indica aquí being estaba siendo y ahora el verbo principal using que está con ing lo tengo que poner en pp lo primero para poner pp cuál es el infinitivo el infinitivo es use no el verbo use de usar este verbo es regular le añado evidentemente no debe añadir otra vale simplemente le pongo la de esto de su voz bin use el ipad estaba siendo usado y ahora y marcos vale que esto es el sujeto en la voz activa y se puede omitir vale chicos pues nada ahora paramos aquí el vídeo y hacemos estas frases y ahora las corregimos si os parece venga parado aquí y ahora continuamos perfecto pues antes de seguir con el vídeo tendrías que haber hecho ya las distintas frases vale todas las frases entonces ahora que es lo que vamos a hacer vamos a corregirlas fijaos en el ejemplo lo que os he puesto antes vale de ipad was being used by marcos que esto es lo que puedo omitir siguiente frase john rota letter aquí lo primero que nos tenemos que fijar vale es en qué tiempo verbal está escrito esto esto está escrito en pasado simple no pasado simple pas simple lo rodeamos aquí pasado simple hay rota letter lo primero tenemos que ver tenemos que ver cuál es el sujeto el sujeto es el complemento de la activa vale el sujeto en la pasiva es el complemento de la activa entonces el sujeto va a ser este a como el verbo es road como lo tengo que poner aquí pues tengo que poner primero was y luego el participio pasado vale pues aquí lo tenemos vos porque es de a letter vale si fuese letters pues tendría que poner pues vale y luego el participio pasado aquí lo tenéis a letter was written by john esto como siempre entre paréntesis porque lo puedo omitir vale pues así quedaría la pasiva a letter was written by john perfecto vamos con la 3 hey boyfriend gave her some flowers su novio le dio a ella algunas flores primero tengo que identificar que tiempo verbal es este give gave given esto está en pasado simple el verbo give es irregular vale que me ha puesto la segunda columna el pasado simple entonces como está en pasado simple pues estamos en el mismo caso que es lo que tengo que poner tengo que poner primero was y luego el participio pasado por cierto aquí pasa a ser sujeto vale el complemento pasa a ser sujeto entonces tengo que poner was no chicos no tengo que poner was tengo que poner where porque esto es plural some flowers where ahora tengo que poner el participio pasado de el verbo give entonces si os vais a la lista de verbo se os pondrá give gave given tengo que coger la tercera columna given vale pues aquí está were given y ahora tenemos que decir a quien a ella to her by her boyfriend por su novio esto como siempre entre paréntesis lo puedo omitir entonces como quedaría algunas flores fueron dadas a ella por su novio vale así quedaría la frase lo estoy explicando así un poco muy en detalle vale pero habrá gente que salgan solas las pasivas pero bueno como si que algunos no habéis escrito que habéis tenido algunos problemas y tal bueno pues lo estoy explicando así vale sino simplemente os quedáis con la corrección y ya está venga seguimos people sell apples here la gente vende manzanas aquí lo primero que tenemos que ver es el verbo el verbo está en presente simple no pues en present present simple vale está en presente simple porque ya está la gente vende manzanas aquí cuál es el complemento manzanas pues manzanas para ser el sujeto en la pasiva vale como estamos en presente simple vale que es lo que tengo que poner pues tengo que poner el verbo to be como hizo con ar en este caso ar porque apples es plural apples are y luego tengo que ir al verbo sell sell salt salt vale chicos tercera columna vale como siempre pues ya está apples are sold donde here by the people vale las mazanas son vendidas aquí por quién por la gente esto como siempre lo puedo omitir vale me acordaos de eso Venga, pues nada, se me ha ido un poco, un segundito chicos Venga, seguimos, aquí está, bueno, esto no es, aquí Dice, my boss sent me instructions, mi jefe me envió instrucciones Send, si vamos a este verbo, si vamos a este verbo es send, send, send Es la segunda columna la que he cogido y es en pasado, mi jefe me envió instrucciones Bueno, pues el complemento de la voz activa pasa a ser el sujeto en la pasiva Aquí lo tenéis, vale, pues instructions, como está en pasado simple Volvemos otra vez a donde el pasado simple, tengo que poner was aware y luego el pp Pues en este caso pongo where porque instructions es plural Instructions were sent, este es el pp, vale, que el pp es este, tercera columna Vale, pues ya está, to me, instructions were sent to me Dice, las instrucciones me fueron enviadas por mi jefe, by my boss Es como, entre comillas, se me enviaron las instrucciones Ok, seguimos Sam is solving the problem, vale, Sam está resolviendo el problema Tiempo verbal, pues esto que es un presente continuo, chicos, no, Sam está resolviendo el problema Pues me voy a la tabla, presente continuo Y tengo que poner primero isoar y luego being, vale, pues ya está The problem, que por supuesto el predicado en la pasiva, el complemento en la pasiva Es el sujeto en la voz activa Luego tengo que poner isoar, como hemos visto antes En este caso is, porque the problem es singular Y luego being, como nos ha puesto aquí en el ejemplo Veis que tengo que poner being Y luego el pp, pues aquí está El pp, solve, solve, este por cierto El verbo es este, solve Es regular, por lo tanto Soft Soft, vale Tengo que coger la tercera columna Aunque sea regular Pero tengo que meter la ed Y aquí es lo que he puesto By Sam, el problema está siendo resuelto por Sam Vale, el problema está siendo resuelto por Sam Ok, repito que habrá gente que le salga sola en las pasivas No les quiero liar a esa gente Cuando salgan solas No tenéis por qué estar haciendo todo este rollo de la tabla, vale Pero habrá gente a que no Y por eso, pues lo estamos haciendo así Repito, para no ser tan pesado Sé que soy muy pesado Pero es que yo creo que os viene mejor a hacerlo así Ok We will do it Futuro, chicos Vale Entonces ¿Cuál es el complemento en la activa? It Pues it Vas a ser sujeto en la pasiva Vale Nos vamos aquí al futuro Future ¿Qué es lo que tengo que poner? Tengo que poner will be y luego el pp ¿No? Pues aquí lo he hecho Will be y luego el pp El verbo do Como siempre Do Did Done Es irregular Tercera columna pp ¿Vale? Pues Will be Done Eso será hecho Por nosotros ¿Vale? Tenemos que poner el pronombre objeto No puedo poner el by we ¿Vale? Eso no se puede hacer Eso lo tendríamos que recordar Lo de los pronomes objetos Ok It will be done by us Será hecho We will do it Lo haremos Y eso será hecho Eso será hecho It will be done Ok Seguimos Eight She must do her homework Modal ¿No? Must do Venga Pues nos vamos a los modales En los modales ¿Qué es lo que pone? Pues en los modales Pone primero el modal Y luego el by Y luego el pp Pues venga Her homework Complemento Vas a ser sujeto Pon el modal Pon el verbo Perdona Pone el by Y luego pone el pp ¿Vale? Igual Do did Done Pp Her homework Must be done by her Sus deberes deben ser hechos ¿Por quién? Por ella Ella debe hacer sus deberes Sus deberes deben ser hechos ¿Vale? Seguimos I was studying English ¿Qué es esto? Yo estaba estudiando inglés Esto es un pasado continuo ¿No? Pasado continuo Yo estaba estudiando inglés Pues nos vamos al pasado continuo ¿Qué es lo que hace? Pone primero was aware ¿No? En la pasiva Y luego pone being Pues ya está Es lo que vamos a hacer Primero Por supuesto Complemento Vas a ser sujeto Pone was aware En este caso was Porque en inglés es singular Luego pone being Y luego pone El pp ¿Vale? El verbo study Como siempre sabéis que es regular Es study Segunda columna IED Y tercera columna Igual IED ¿Vale? Pues ya está English was being studied El inglés estaba siendo estudiado Yo estaba estudiando inglés El inglés estaba siendo estudiado Por mí Como siempre Comitible Ok Ten Ya vamos acabando I am eating pizza Pizza I am eating pizza ¿Qué estás comiendo? Pizza Pues esto es Un Chicos Esto es un presente continuo ¿No? Pues venga Vamos al presente continuo ¿Cómo hacíamos el presente continuo? Ponemos isoar Y luego being Y luego el pp Pues ya está Eh... Sujeto Ponemos isoar En este caso is Porque pizza es singular Luego ponemos being Que esto no cambia Y luego el pp ¿Vale? Recuerdo que el verbo eat Es eat 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 ¿Vale? Tercera columna E p Es lo que me chicos By me La pizza La pizza Está haciendo comida Por mí Yo estoy comiendo pizza La pizza está haciendo comida Por mí Y por último Marcos visité Switzerland In 2004 Pasado simple ¿No? Marcos visitó Suiza En el 2004 Pasado simple Pues vamos Pasado simple ¿Qué es lo que tengo que hacer? Otra de pasado simple ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues nada Pongo was aware Y luego pongo el pp Pues ya está Eh... Sujeto Perdón Complemento Vas a ser sujeto Aquí lo tenemos Luego pongo was aware En este caso Switzerland Es suiza Y es una cosa En singular Y luego el pp ¿Vale? El verbo visit Es regular Visit Visited Visited ¿Vale? Tercera columna pp Que es lo que me digo aquí In 2004 By me Suiza fue visitada En 2004 Por mi Marcos visitó Suiza en 2004 Suiza fue visitada En 2004 Por mi ¿Vale chicos? Bueno En vuestros correos Que me vais a enviar Para esta clase Para responderlos Del ejercicio 2 Me ponéis Si habéis tenido Alguna dificultad Con las pasivas ¿Vale? Y si seguís teniendo Dificultades Pues seguiríamos Haciendo bastantes Más ejercicios Así que Por lo pronto No os preocupéis Pues nada Damos paso al vídeo Y nos vamos a relajar Un poquito Con un poquito De comida Nada Ahora mismo A continuación Vamos a poner En el vídeo En el pdf que os he mandado Os he puesto Una lista de vocabulario ¿Vale? Este chico Nos va a hacer Una receta De una tarta de Oreo Que está riquísima Por cierto Yo todavía no la he hecho Pero la pienso hacer Porque he visto el vídeo hoy Así que Nada Ahora Cuanto pueda Esta semana la haré Así que Luego me respondéis A ver si la habéis hecho O no la habéis hecho Vosotros también Mirad Aquí hay una serie De vocabulario ¿Vale? No os preocupéis Porque es vocabulario Que no conocemos Pero bueno Así nos sirve Para ir ganando vocabulario Que el inglés Al final Podemos saber Mucha gramática Pero si no sabemos Vocabulario No sirve de nada Entonces aquí Tenemos una serie De palabras ¿Vale? Todas estas salen En el vídeo Están ordenadas Tal y como salen En el vídeo ¿Vale chicos? Así que Nada Simplemente Pues ir viendo el vídeo Y cualquier Este documento pdf Los suyos Que lo tengáis delante Bien impreso Bien en otra pantalla En un móvil Una tablet En un ordenador Lo que sea Para poder ir viendo Así un poquillo De lo que va El vocabulario Y vais parando el vídeo Cuando lo necesitéis Para responder a estas preguntas ¿Vale? ¿Cuántos oreos Usa? ¿Cuántos crostos? ¿Vale? ¿Puedes comer un crème Entre las crostos? ¿Cuántos minutos Tiene que esperar Cuando el mezclado Está en el horno? ¿Cuánto Usa para decorar El cake? ¿Vale? ¿Puedes preparar Un especial Dish Durante la cuarentena? ¿Vale? You can send me The answer to the question Number five To my email Ok Esta pregunta La cinco La hacéis después Una vez que terminéis De verme a mí Y escucharme Una vez que termine Esta clase virtual La hacéis Y me la mandáis ¿Vale chicos? La cinco Y me Y me contáis Que platitos Habéis preparado Y si vais a preparar Esta tarta de oreo Perfecto Pues nada Ponemos el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Just the sun rising Learn to love your secret life Still come a gentle life Your resolution Comes too fast Now the night has passed It's just the sun rising It's just the sun rising It's shining It's just the sun rising 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 Smiling Gliding You're riding ¡Suscríbete! 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 Dice... He got wrong when he said 46 or 66 crushed. Se equivoca. He got wrong cuando dice 46 o 66 tapitas. ¿Vale? En realidad son 56 que son los que os he puesto aquí. ¿Vale, chicos? Pues nada, seguimos. Ahí tenéis la respuesta a la pregunta número 1. Dice... This part can be translated into English. I'm sorry. Porque es el sonido que pega con el bol. ¿Vale? Muy gracioso. Joking. ¿Vale? LOL. LOL. Que ha salido antes y no os lo he dicho. LOL significa... Locking out loud. Eso en plan... Ja, 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 ja. Me río muchísimo. Dice... That's 46. No 56 outer crushed thing. Son 46. Aquí se vuelve a equivocar porque no son 46. ¿Vale? Son 56. Lo que he puesto yo aquí. Se ha equivocado varias veces. No pasa nada. Remember... ¿Vale? Crush... Es eso de las tapas. Remember to take the cream and put it aside. Recuerda coger la crema o la nata, lo que hay en medio del Oreo, y apartarla. Ponerla a un lado. Y aquí viene la respuesta a la segunda pregunta. Fijaos, veis como la aparta. Dice... I said put it aside. Dije que la echarais a un lado. No que os la comierais. ¿Vale? No que os la comierais. This is also going in the cake. Esto también va en la tarta. O sea, no las podéis comer porque también va en la tarta. Entonces, respuesta a la pregunta 2. Can you eat the cream between the crust? Puedes comerte la nata o la crema entre las tapas. Y aquí justo lo que dice... He said put it aside. Not eating it all because the cream is going to be used later. Él dijo apartarla a un lado. No comérsela toda porque la nata o la crema va a ser usada después. Is going to be used later. Una pasiva hecha aquí. ¿Lo veis? La crema va a ser usada después por él. ¿Vale? Él va a usar la crema. La crema va a ser usada por él después. Ahí he hecho una pasiva para ir practicando. Ok. La tercera pregunta nos dice... ¿Cuánto tiempo? How many minutes? Tiene que esperar mientras la mezcla está en los fuegos. Stove. Ahora va a salir. Son fuegos. ¿Vale? Es como cooker. Aquí os lo he puesto en el vocabulario. ¿Vale? Bueno, no lo tengo aquí. Pero os lo he puesto. Stove es igual a cooker. ¿Vale? Que lo sepáis. Venga, seguimos. Dice... After that, put them all in a Ziploc pack and smash it. Después de todo esto, métela en una bolsita con cierre hermético. Ziploc. ¿Vale? Es como una cremallera. Ziploc. And smash it. Smash. Os he puesto que significaba romper. ¿Vale? Rompela. Smash until it is all dust. Rompela hasta que todo sea polvo. Dust. También os he puesto que significaba polvo. Venga. Y ahora nos cuenta. Y ahora nos cuenta. If you have a blender. Si tienes una batidora o una licuadora de estas con aspas. Blender. Os lo he puesto también, chicos, en el vocabulario. Use that so is quicker. Úsala que es más rápido. If you wanna be a horsey hoe like me, then smash it by hand. Si quieres ser... Esto de horsey hoe es como un bruto. ¿Vale? Si quieres ser tan bruto como yo, entonces aplástala a mano. Entonces veis como ahí el hombrecito la está aplastando a mano. Smash. Aplastar. ¿Vale? O romper. ¿Vale? Dice. Look how soft it looks. Mira. Como de suave. Soft. Suave. Como de suave parece. Dice. And share the video so I can hit 2 million soon. ¿Vale? Esto es que suscribas y compartas el video y tal. Eso no nos interesa. Dice. After abusing the cookies, put in a bowl. Después de abusar de las galletas. Después de maltratar las galletas, ponlas en un bowl. ¿Vale? Throw in a tea spoon. ¿Vale? Aquí debería ir separado. Tea spoon. Es una cucharita. Tea. Tea de té. Spoon. Cuchara. Os lo he puesto ahí. Una cuchara de té de baking power. Os lo he puesto. Es levadura. ¿Vale? Tira una cucharadita de levadura. And mix it up. Y mezclalo. Una cucharadita de té de levadura. Y mezclalo. Dice. The other day. No sé. Aquí nos cuenta una historia de su tía. No nos interesa. La verdad. ¿Vale? Así que esto lo pasamos. No nos interesa. ¿Vale? ¿Ahora qué es lo que hay que echar? Dice. Pour in a cup. A cup of milk. Dice. Sirve. Pour. Es servir. Os lo he puesto ahí también. ¿Vale? Sirve. Una taza de leche. ¿Vale? About. Two hundred forty five. Milliliters. Ok. Lo mezcla. Mix it until the powder is dissolved. Hasta que se disuelva la levadura. Dice. A teaspoon is called coffee spoon in Vietnamese. Because it is usually used for coffee in Vietnam. ¿Vale? Aquí nos cuenta una historia de su tierra. Que tampoco nos interesa. Vale. Y aquí. Nos ha dicho algo más. Que no he pedido. Dice. No. Because you shoot a teaspoon of coffee. Everything you cook. I am gonna faint. Faint. También nos lo he puesto. Por si acaso es desmayarse. ¿Vale? Pero bueno. Sin más. Esto tampoco nos interesa mucho. Porque no tiene nada que ver con la receta. Dice. Ahora. Putting the cream from the cookies early. Ahora. Añádele. La crema de las galletas. Que hemos separado antes. Dice. You actually need to put it with the milk. But I forgot to add so eating. Eating later is ok. Se le olvidó añadirla con la leche. Pero si lo añades después también está bien. Bueno. Ahí se le olvidó. No pasa nada. Ok. Añade la crema de las galletas. Y lo va mezclando. Y ahora dice. This part is a little annoying. Annoying quiere decir molesto. ¿Vale? Es como un poco desagradable. Because the cream is hard to dissolve. Porque la crema es dura para que se disuelva. ¿Vale? Dice. But it won't take long. Pero tampoco se tarda mucho. This time it actually won't take long. I swear. Esta vez tampoco va a tardar mucho. Lo juro. I swear. Swear es jurar. También nos lo he puesto. Dice. If the cream is being stubborn. Si la crema se vuelve terca o difícil. Stubborn quiere decir terca o difícil. And won't dissolve. Si no se disuelve. También usa una batidora o mezclado. ¿Vale? Una batidora. Algo de esto con las aspas. Y. Tíralo. O sea. Y cuélalo. A ver. Es que. Perdón. Stranger no es batidora. Batidora. Batidora la blender. Stranger es un colador. ¿Vale? Un colador. Entonces. Usa un colador. Y tíralo. O sea. Y cuélalo. Es a lo que se refiere. Stranger. Blender. Stranger. Ya sabemos vocabulario de cocina. Dice. If you have a blender. Ahora sí. Si tienes una batidora. No te molestes. Incluso no te molestes. Dice. Échalo todo ahí. Y mézclalo. ¿Vale? Hasta que sea un smooth. ¿Vale? Hasta que esté liso. Hasta que sea. Una masa completamente lisa. Dice. I am just showing off. And being a halsey hoe. Solo estoy mostrando. Y siendo un bruto. Bueno. Es que es un poco tonto. La verdad. Pero bueno. Es entretenido. Ahí ves. Dice. Use a cheek. Pan. And smoothly cooking. Vale. Cheek. Que os lo he puesto ahí. Entre comillas. Que tenga esta forma. ¿Vale? Usa. Una sartén. Pan. Es sartén. ¿Vale? Una sartén o una olla curva. And smoother. ¿Vale? Y lisa. ¿Vale? Una sartén lisa. Curva. Cooking all. Eh. Echando un poquito de aceite. ¿Vale? Para que no se pegue. Con propósitos antiadherentes. ¿Vale? Non stick. Antiadherente. También os lo he puesto en el vocabulario. Dice. And then put in baking paper. Y después. Pon un poquito de papel de horno. O papel de cocina. En plan. No es papel de cocina absorbente. Sino papel de cocina. You can also use normal office paper. Por eso también. El papel normal. Un folio. Veis que lo he hecha. Pour the oreo mixture into the pan. Eh. Sirve la crema de oreo. O sea. Que sirve todo lo que hemos hecho en la sartén. Pour. Es servir. Y ahora aquí dice. Turn on the stove. Stove. ¿Vale? Es como cooker. Enciende la cocina. Put a thick pan or something to even out the temperature on top of the stove. ¿Vale? Es como pone encima la sartén. Para que. Para que le de toda la temperatura. Para que le de todo el calor. Veis ahí que pone la sartén. Sartén. Dice. Next. Put a beer pan. ¿Vale? Pon la sartén resistente con la mezcla de oreo encima de otra sartén. Otra sartén que usa. Dice. Remember to put in on a lid. Recuerda poner encima una tapa. Lid. Tapa. También os lo he puesto todo en el vocabulario. Estoy siguiendo toda la lista de vocabulario que os he ido poniendo. Dice. If you don't have a beer pan. Si no tienes una sartén resistente. No. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. ¿Vale? Dice. Any pans are ok. But make sure it's thick. Cualquier sartén. ¿Vale? Pero. Asegúrate de que tenga esta. Esta forma. ¿Vale? Que sea como curva. Ok. Dice. After that. Put it aside on low head for 40 to 50 minutes. Después. Ponlo en el suelo. A fuego bajo. Low head. Calor bajo. A fuego bajo. A fuego lento. Si. Fuego lento decimos nosotros. For 40 o 50 minutes. Vale. Pues aquí viene la respuesta a la tercera pregunta. How many minutes does he have to wait while the mixture is on the stove? Acordaos. ¿Cuántos minutos tiene que esperar mientras la mezcla está en los fuegos? From 40 to 50 minutes. From 40 to 50 minutes. 40 to 50 minutes. Aquí lo tenéis. ¿Vale? 40 a 50 minutos. Muy bien. Seguimos. Ahí se entretiene. Vale. Esto no nos interesa. Vale. Ahora dice. Test the cake by penetrating it with a stick. Prueba la tarta. Hmm. Penetrándole. Haciéndole que penetre un palillo. Stick. Palillo. Stick. Lo. Sorry. No. Sorry. If the stick comes out. Si el palillo sale dry seco. Si el palillo sale seco. Dry. Comes out. Es salir. Then that's cooked. Entonces está cocinada. Si sale el palillo seco. Está cocinada. Dry. Not good parts. Sticking to the stick. Because that's it normal. ¿Vale? Si las partes no cocinadas se adhieren. Sticking. ¿Vale? Se adhieren al palillo. Porque esto es normal. ¿Vale? Se refiere que esté seco. Si se pega algo en el palillo. No pasa nada. Es normal. Pero que el palillo salga seco. Dice. Because we use cooking oil. Porque hemos usado aceite de cocinar. La tarta es muy fácil que salga. Dice. Just gotta wait for it to go off. Solo tienes que esperar a que se enfríe. Veis ahí como saca la tarta. Que rica. Se me está haciendo la boca agua. Quita el papel de cocina y le queda perfecto. Dice. If you want chocolate glaze. Si quieres un glaseado de chocolate. Veis esto que es como un glaseado. Una cobertura de chocolate. Dice. Pour in. Viértelo. 150 mililitros de pipping. ¿Vale? Con una manga pastelera. Pipping es una manga pastelera. Eh. Con nata. Y. Y. Chocolate. Chocolate. ¿Vale? Dark chocolate. Entonces lo pone todo en un bol. Lo mete en una manga pastelera. Y lo echa por encima. Dice. This part looks so good. Esta parte me encanta. Veis ahí que bien la echa. Como se le penetra todo. Dice. It looks so. Me smithering. Me smithering. Me smithering. Parece muy hipnotizante. Me smithering. Ok. Y ahora aquí nos dice. The reflection looks exactly like you. Dice. El reflejo es como tú. Veis que se ve reflejado en la mezcla de chocolate. Madre mía. Como se me está haciendo la boca agua. Porque es tarde. Si no me ponía ya a comer chocolate. Dice. I am decorating it with a little grated chocolate. Lo estoy decorando con un poquito de chocolate rallado. Grated chocolate. Con un poquito de chocolate rallado. Dice. Or you can use fruits if you want. O puedes usar fruta si tú quieres. Eso me hace ir a la cuarta pregunta. Dice. What did he use to decorate a cake? ¿Qué usa para decorar la tarta? He used grated chocolate. Usa chocolate rallado. Dice. But fruits can also be used. Pero las frutas también pueden ser usadas. También podemos usar frutas. Otra vez. Una pasiva. Fruits can also be used. Las frutas pueden ser usadas. Nosotros usamos las frutas. Nosotros podemos usar frutas. Las frutas pueden ser usadas. Ahí he hecho la pasiva. ¿Lo veis? Imaginada para practicar también un poquito. Ok. Y ahora que nos dice. Good damn it. I swear I've never been this bad at decorating cakes. Nunca ha sido tan mal en decorar estas tartas. Se cree que le ha salido mal. Pero vamos. Para mí. Está súper apetecible. La corta dice. It was beautiful before. And of course. My horsey ass had to show off. Era muy bonita antes. Y por supuesto. Mi culo inquieto. Horsey ass. Ass. Ass es culo. Mi culo inquieto. Tiene que mostrarlo. Tiene que enseñarnoslo. Y ahora no parece como si fuese nada. Al cortarlo. Es como que se le queda pequeño. Se le queda corto todo esto que ha pasado. Dice. But at this, it tastes great. It tastes great. Pero por lo menos sabe genial. Taste. Saber. ¿Vale? Looks ok. Se ve bien. Dice. Pero no tan fabuloso como yo. But it is still not as fabulous as moi. Vale. Moi. Lo dice en francés. Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja. Esto es un lenguaje muy de calle. Eh. También estamos aprendiendo cosas nuevas. Vale. Y ahora dice. Oh my god. Look at that. Oh dios mío mira esto. She looks so gorgeous when caught up. Parece increíble, maravillosa cuando está cortada. Dice, no, that must sound suspicious at all. No, suena sospechoso, ¿vale? Es como si la estuviera matando o algo así. Se la come, dice, the cake is so soft and rich. La tarta es muy suave y rica. Dice, huele, it smells so good, just like Oreos. Huele muy bien como las Oreos. Dice, los Oreos tienen harina, mantequilla y azúcar ya. Así que no necesitamos hacer demasiado. O sea, no necesitamos echar azúcar porque las Oreos ya tienen azúcar. Es a lo que se refiere. Dice, it's not as sweet as Oreos because we add it in a lot of milk and azúcar. No está tan dulce como las Oreos porque añadimos mucha leche y no echamos azúcar, ¿vale? Si la queréis un poquito más dulce, pues la echáis azúcar. Se la come el hombrecito, el gato parece que no la quiere y dice, it is so good. Aquí le, aquí le, esta G es una S. Sabe genial. With a glaze of a no oven, three ingredients gris. Con el glaseado, con todo esto de tres ingredientes, ¿vale? Este plato de tres ingredientes. Bueno, pues nada, chicos. Ahí queda la cosa. El gato no le gusta. Ok, aquí ya nos dicen, no sé qué, pues lo de que nos suscribamos al canal y demás. Pues nada, chicos. Este ha sido el vídeo. Pues ahora os podéis poner a hacer la pregunta número cinco, ¿vale? Que la pregunta número cinco, a ver, dice, have you prepared any special dish? Espera, que quiero que me veáis. Have you prepared any special dish during the quarantine? ¿Has preparado algún plato especial durante la cuarentena? Yes, I have prepared some things. Esto lo he puesto yo. Sí, he preparado algunas cosas, but in general, I don't love cooking. A mí no me encanta cocinar. O sea, lo hago porque lo toca hacer y punto. My mom and dad do. Sí, mi madre y mi padre les encanta. Do. Es que aquí, aunque sea una frase afirmativa, este do es como para afirmar que les gusta, ¿vale? Dice, they have cooked a lot of dishes. Lo que sí que he hecho, I have done homemade pizza. He hecho pizza casera with homemade tart con masa casera. O sea, lo he hecho yo la masa, no es la masa comprada. Es de lo poquito que he hecho. Especial, porque bueno, la comida en general, pues sí, el del ajo. Bueno, pues nada chicos, quiero que me contéis, que me enviéis esta pregunta número 5 y si también una extra, si os ha entrado hambre y habéis o tenéis previsto preparar este plato de tarta de Oreo. Contadme, contadme en vuestros correos. Muchas gracias por haberme enviado la gente que me está enviando los correos con las respuestas a las clases virtuales, que me gusta mucho leeros y son muy interesantes nuestras respuestas en general. Así que muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, nos vemos el jueves que viene y mandadme todo esto, ¿vale? Un saludo chicos, que paséis buena semana y buen fin de adiós. ¡Gracias!